Bienvenidos a los seguidores de la Crónica del Quindío. En esta oportunidad visitamos a Fundanza para conocer lo que es la formación artística y académica de sus estudiantes. La propuesta académica que presenta Fundanza es una propuesta innovadora que busca vincular la formación de las artes directamente dentro del proceso académico y estructural de todos los estudiantes. Este proceso permite que todos los niños, los jóvenes desarrollen competencias en la parte de la disciplina, en la parte de la responsabilidad, en la parte de la dinámica y se desarrollen también como seres humanos mucho más abiertos y mucho más dinámicos en los diferentes procesos que ellos manejan académicamente. Por eso Emiliano en la laguna hizo su rancho y todas las noches con su tambora debe cantar. La luna va a bailar al ritmo del agua y el viento y Emiliano en la bulto se quedará en el tiempo. Este proyecto inició hace más de 18 años, es un proyecto que cuando inició es único a nivel nacional, en su estructura académica, en su forma de manejo y en su diseño curricular es único a nivel nacional. Existen muchas más experiencias a nivel nacional en profundizaciones en artes, pero como esta, esta dinámica, esta estructura y esta intensidad horaria es una de las pocas que existen a nivel nacional. Fundanza para nosotros es el centro departamental de las artes. Aquí los muchachos pueden ingresar a las escuelas de formación desde los 4 años, desde los 5 años. Al colegio lo van a poder hacer desde grado de transición en el próximo año. Después de cursar toda su primaria, bachillerato y media, ellos van a poder seguir estudiando programas técnicos y estamos en proceso de iniciar en programas de extensión con la Universidad Pedagógica Nacional y con la Universidad de Antioquia programas de licenciatura en artes aquí en esta institución, para que el estudiante que quiera desarrollar y profesionalizarse y dedicarse a las artes como profesión, valga la redundancia, esté desde los 5 años y pueda graduarse en una institución universitaria cuando sea adulto. La Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional Nosotros hemos hecho un rastreo de nuestros egresados junto a la Escuela Normal Superior. Allí nos hemos podido dar cuenta que de los artistas y bachilleres que salen de nuestro programa, más o menos el 60% se dedica a las artes, sea como músico, como intérprete, como bailarín, algunos están en el exterior, haciendo parte de grupos artísticos en el exterior y el resto son abogados, son ingenieros, son docentes, son líderes, son personas que tienen en su sagre, tienen en su formación el desarrollo de la promoción artística. No solamente la alternativa artística, que es vital y es fundamental ya en muchos espacios académicos en Armenia, ya las artes se están vinculando más en los colegios privados, en los colegios públicos, no como debería ser, pero ya se está generando ese camino y se está reconociendo la necesidad del proceso de formación artística dentro del desarrollo del ser humano, junto también al proceso del deporte, junto a elementos que le permitan al ser humano desarrollar su habilidad física y que no nos volvamos tan sedentarios en el tema y mucho más, que se pueda complementar este proceso de formación artística con el proceso de formación académica. Alternativas como las que ofrece Fundanza han servido para que los jóvenes fortalezcan sus valores, por supuesto también crezca ese amor por las artes. La idea en un corto tiempo es que este tipo de espacios estén también distribuidos en todas las comunas de la ciudad. En un corto tiempo es que este tipo de espacios estén también distribuidos en todas las comunas de la ciudad. La palabra, 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 la palabra ¡La Pajama! ¡La Pajama!